¡Suscríbete! 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 Ella Ramos fue una de las grandes pioneras de la lucha femenina en Tenerife y después ya en las demás islas también. Yo llegué a luchar con ella y para mí fue de las mejores, de las mejores. Ella Ramos fue una gran referente dentro de la lucha femenina, era una gran estilista que consiguió grandes logros en la lucha. He escuchado que de ella fue una gran luchadora que lo dio todo, que era muy técnica, que era un ejemplo a seguir por muchas luchadoras y que hoy en día pues se le sigue recordando. El día que la conocí, la primera vez que fue, la primera vez que agarré con ella, se oía los rumores de que había hecho un equipo femenino en Las Carboneras y que había una eminencia de luchadoras, que las tiraba todas y tal. Y me llaman de Barranco Hondo para reforzar al Barranco Hondo en las fiestas contra Las Carboneras. Y claro, cuando nos saludamos, lo primero que hicimos fue darnos un abrazo. Nos enfrentamos varias veces y bueno, eran luchas bastante complicadas porque luchábamos muy parecido, ella era muy estilista y ahí era la que más rápido hacía el toque por dentro, la que más agilera era la que se llevaba el triunfo. Su toque por dentro y su agachadilla y su garabato también. A gente grande, chicas grandes, chicas pequeñas, más gorditas, menos gorditas, ella le entraba por donde tenía que entrar. De hecho, la apodaban, se apodaban o la llegaron a apodar las Jeremías Reyes. Yo en el primer torneo del Tella Ramos que se celebró, pues fui la primera luchadora que abrió el torneo. Eso es algo histórico, por así decirlo, y haber podido participar en ello y ser parte intrínseca de ello, pues me alegra mucho y me enorgullece. ¿Por qué se considera pionera? Por la nobleza que tenía dentro del terreno. Era impecable, su temblanza, todo, no había un pero para ella. Fue una gran figura dentro de la lucha femenina, un referente y era una luchadora muy técnica, una gran estilista y que no debemos de olvidarla nunca. La toman como una referente en cuanto a la tecnificación, las actitudes y pues en sí como luchadora, una gran luchadora que fue. Si hay alguien que se merece tener un torneo a su nombre, es a este a Ramos. Y creo que en el fondo sí hubiésemos sido encontradas, igual que Noelia lo fue con ella en su momento. Impecable como luchadora y como persona. Para mí ha sido una de mis mejores amigas, dentro y fuera del terreno. Tres generaciones de luchadoras recordando la figura histórica de Tella Ramos. Está a punto de comenzar el espectáculo en esta arena del terrero de Mirca. Se van a enfrentar La Palma y Gran Canaria. Se repite la final de la temporada pasada. La primera edición de Tella Ramos. ¡Levantada! Una de las agarradas sin duda de esta final. ¡Vaya acción de Olivia Ramirez! ¡Campeona de Canaria de selecciones juveniles! ¡Este torneo de ella Ramos! Y en la fase previa de este torneo, de esta edición 2024, la selección de Lanzarote que cayó en el grupo de la muerte, Gurri, ante Gran Canaria, ante La Palma, no lo han tenido fácil. Sí, nos tocó en esta edición bailar con la mafea, como se suele decir. Pero bueno, lo intentamos, competimos, dimos todo lo que teníamos y bueno, no pudimos. En estas semifinales, ahí estamos viendo la primera Gran Canaria ante Tenerife, 12-7. Triunfo contundente de la selección amarilla en este caso. Superioridad y por lo visto en esa fase previa no es sorprendente ese resultado. No, está más que demostrado que Gran Canaria es la selección más completa del campeonato. Es lo que todos hablamos, Gran Canaria se iba trabajando muy bien en la lucha femenina ya de hace un tiempo. Tienen 16, 15, 16 equipos femeninos. Entonces, bueno, el sustito es mayor, más amplio y la verdad que tienen un equipo que da gusto verlo. Lo que está claro, David, es que vimos un espectáculo grandioso en toda la fase previa, en esas semifinales. Pero es verdad que ese resultado ha abultado, 12-7, favorable a Gran Canaria. Como decía Francis, quizás el mejor equipo ante la mejor luchadora. Sí, Gran Canaria tiene una selección, además, muy joven, con muchísimo futuro. Date cuenta que tiene una luchadora levín entre las convocadas. Valeria Lajo. Es increíble. Un gran nivel, eso que decía Francisco, es clave. Esa liga ABT Gran Canaria, que lleva muchos años, está dando sus frutos. Y aquí se demuestra una vez más, nuevamente finalista. Y La Palma también tiene una bonita selección, pero tiene una luchadora imponente. De Daniela Batista, ayer dio una lección magistral, no solo de poderío, que demostra siempre, sino también de técnica de lucha. Lo vamos a ver, sin duda, en unos instantes. En la otra semifinal, la que enfrentó al equipo de la Isla Bonita ante Fuerteventura. Pero en esta semifinal, Gran Canaria ganó 12-3 en la fase previa al equipo de nuestro invitado, de Francis Currie. Y ganó a La Palma, 0-9-12 en el encuentro inaugural. Es verdad que ha habido incidentes, ha habido que asistir a varias luchadoras. Y sin duda, lo más desgraciado, la lesión de Yamilé Lorenzo, luchadora de Lanzarote con rotura peronés. Currie, qué mala suerte. Sí, para nosotros es lo peor que nos podía pasar en el torneo. A nosotros el tema de los resultados nos daba un poco igual. Veníamos a competir, a seguir sumando experiencias y que las chicas vivan lo que es la lucha ganaria en torneos como este. Pero ayer, desgraciadamente, para nosotros, nos llevamos un jarro de agua fría, una lesión de una compañera, de una niña. Y la verdad que nada, ahora mismo desanimada, pero estoy seguro que en breve nos pondremos a ello para que vuelva lo más pronto posible. Volverá a los Terreros. Se lesionó ante La Palma, ante el equipo que comanda, David, esta luchadora. O sea, vaya exhibición histórica y son las semifinales, siete adversarias para meter a La Palma en la gran final y dejar fuera a la otra gran favorita, Fuerteventura. Sí, y además llegábamos al Terreros Willy y le preguntaba al seleccionador, le preguntaba a los directivos palmeros si estaba cansado y me decían que no. Realmente está en un estado de forma imponente y eso que ahora mismo está sin equipo. Y una auténtica lección de lucha canaria, de poderío, de saber estar y fue la gran valedera de esta final de La Palma. Curry, tú lo decías, la mejor luchadora ante posiblemente la mejor selección. Es que ya ella ahora mismo, hoy por hoy, está entre las mejores de Canarias, no solamente de categoría juvenil, que creo que es la número uno indiscutible, sino que a nivel canaria ya pues rosa el top y la verdad que está en un, aunque como dicen está sin equipo, pero bueno, viene compitiendo en la liga de Tenerife. Está en un momento de forma muy bueno y con confianza y aparte que está en casa, entonces pues es un plus. Eso es muy importante, David, variedad de mañas, está arropada por su gente, por su público. Estamos en Mirka, de donde ella es originaria ante su afición. Y aquí en Trena, en este terreno lo conoce muy bien, está extra motivada y así lo ha demostrado. Vamos a ver porque tiene una pieza dura. Y ante Avinchara Simón, que es la principal referente de la selección de Fuerteventura, ahí vemos cómo lo celebraba el público porque dio una demostración de poderío, de fuerza física, de técnica, porque usó distintas mañas para superar a siete rivales. A siete rivales, se abraza ahí con su mandador, sabe que los puntos eran importantes y ya ahí se decidió la luchada con este enfrentamiento final. Ahí vemos la última agarrada, metió a la palma en la gran final ante Gran Canaria. Se repite la edición del año 2023 y vamos a ver qué depara esta finalísima que está a punto de comenzar en este mismo terreno, en el Antonio Piñero, Jalisco. La primera fase se disputó en el Santiago García Ceja, también de la capital palmera. Y con la última hora está nuestra compañera Beatriz García. Adelante, cuéntanos. Buenos días, compañeros. Como bien decías, Willy, se repite la final del año pasado y también el primer enfrentamiento de esta tercera edición del trofeo Tella Ramos, que ganó Gran Canaria, eso fue el viernes. Hoy todos coinciden en que, siendo una final, nada tiene que ver ese enfrentamiento. Están casi todas las luchadoras disponibles, solo una baja en el combinado de la palma. Aitana Lorenzo recibió ayer un golpe en la espalda y no va a poder participar en la luchada de hoy. El resto está cansada, están con agujetas, dicen algunas, algún que otro golpe, pero la motivación puede con todo. La duda que tenemos hasta ahora es cuál será la clave para ganar este trofeo que tengo aquí a mi lado, este Tella Ramos, por tercera ocasión. ¿Será el combinado de la palma? ¿Hasta qué punto será clave Daniela Batista? Entonces lo hemos preguntado a la mandadora del combinado de Gran Canaria y al mandador de la palma. Es lo que nos han dicho esto. ¿Cómo se encuentra el equipo después de esa semifinal épica que protagonizaron ayer? Bueno, el equipo está animado. Nosotros teníamos nuestras reservas con Fuerteventura, ya que Fuerteventura cuenta con un gran equipo. Pero bueno, ayer, gracias a la labor del equipo y sobre todo de Daniela, que tuvo una noche espectacular, hemos podido llegar a esta final. ¿Todos miran a Daniela? ¿Es la clave ella para ganar la final de hoy? Sí, aunque es el equipo en sí todo, Daniela es nuestra principal baluarte, es la luchadora que marca un poco la diferencia. Y bueno, necesitamos de ella para poder llegar a tener un buen resultado, por supuesto. Buenos días María, enhorabuena por haber llegado a esta final. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra el equipo? Motivado, está muy motivado. Creen que tenemos posibilidades, hemos hecho un gran torneo. Así que solo falta ponerle la linda al pastel ante un equipo impresionante con una referente muy grande. ¿Cómo se le gana a La Palma? ¿Es una ventaja que ayer no haya luchado Tindaya, por ejemplo? Vale, ganarle a La Palma es un trabajo muy sacrificado. Sabemos que va a ser muy difícil, que las chicas tienen que dar el 200% porque tienen un gran equipo. Y sí, Tindaya ayer no luchó, pero es que Lorena, por ejemplo, tampoco ha luchado. O sea, no ha luchado en todo el torneo. Eso nos preocupa porque no se ha podido probar. Pero hoy le va a tocar salir, seguramente, y ella está preparada para lo que le ponga. Las palabras de la mandadora de la selección de Gran Canaria, una de las componentes de ese cuerpo técnico, también del histórico Jorge Pulido, mandador de la selección local de la Isla Bonita. Esto es lo que acaba de ocurrir en los vestuarios de este terrero de Mirka. Ya llegamos a esta final, vamos a dar lo que nos queda y a intentar ganarla que la podemos ganar. Tenemos equipo para eso y vamos. Todos aportamos lo que podamos. ¿De acuerdo? Vamos, venga, venga, vamos. Chiquillas, estamos aquí, ahora solo queda ganar. O sea, tenemos que ganar de nada, no sirve haber ganado decenas y la fácil de grupo. Si ahora vamos a dar menos de lo que dijimos en el primer día. Así que tenemos que ir a tope y a darlo todo. Son unas brilladoras increíbles. Hay que demostrarlo, ¿vale? Chiquillas, hemos llegado hasta aquí, es por algo, porque lo hemos demostrado. Y tienen que creérselo, ¿vale? Tienen que confiar en ustedes, confiar en nosotras. Y se necesitan, porque es el fin. Vale, estamos aquí a darlo todo. Vale. ¿Qué pasó? ¿De aquí? ¿Quiénes somos? ¡La Canaria! ¿Quiénes somos? ¡La Canaria! ¿Quiénes somos? ¡La Canaria! ¡La Canaria! ¡La Canaria! ¡E! ¡Uno, dos y tres, Canaria! ¡E! ¡Vamos! Las palabras, las últimas indicaciones de ambas elecciones, de las finalistas. Aquí se va a romper la igualdad. Gran Canaria ganó la primera edición, la del año 2022. La Palma ganó la edición del año pasado. Y aquí se va a romper esa igualdad. Ya están preparadas ambas elecciones sobre esta arena. Vamos a conocer a las protagonistas que se están presentando en estos instantes. Comenzamos por el equipo que va a ejercer de local, la Isla Bonita. La Isla de La Palma, la selección con luchadoras jóvenes, tremendamente jóvenes en sus primeras sillas, como las que están viendo en su parte media. Luchadoras como Lisette Betancourt, como Lucía Afonso. Ojo con esta luchadora. El Descartes, Carla Díaz, Yacira Virguez. Y en la parte de definición, en la parte alta, Beatriz Neri, Seila Vázquez, Silvana García. Y la luchadora, la mujer referente, Daniela Batista, que viene de superar en semifinales. Nada más y nada menos que a siete luchadoras de la selección de Fuerteventura. Ahí es nada. Vamos a conocer a las integrantes, a las protagonistas de la selección de Gran Canaria. El equipo que va a ejercer de visitante, Paula Martín, Miriam Viera, Adriana González, Pino Morales. Su otra luchadora referente, Tindaya Infante. También luchadora de la Unión Galdar, Laura Seahor, Antonella García. Yumara Mel, perteneciente a un equipo de Fuerteventura. Ahí no a Hernández. También luchadoras muy, muy jóvenes en gran parte con esta mujer, con Lorena Mateo, la Alevín Valeria Lajo y también Marta Casimiro. Esas son las integrantes de la selección amarilla que va a intentar arrebatarle el título a la Isla de La Palma, que defiende el conquistado la temporada pasada en esa final que le contamos aquí en Terrario y Gloria, en Televisión Canaria desde la isla de Fuerteventura, desde el terrario de Puerto Cabras. Ahora sí, ya está todo preparado. Supongo, Francis, que ahí es cuando surgen los nervios en este momento. O quizás ya no, ya lo han sacado todo, lo han dejado en el vestuario y ahora ya lo que tienen es ganas de empezar. Ahora ya están metidas totalmente en el papel, están a tope. Evidentemente esos nervios que siempre todo deportista tiene, pero no, ahora ya es momento de darlo todo. David, ahí vemos también integrantes del resto de selecciones y al trío arbitral. En este caso vemos a una de las asistentas, a Sandra Rodríguez, el trío Juan José García del Comité Tinerfeño, Cristóbal Ruiz de Gran Canaria Auxiliar y también Sandra Rodríguez del Comité Insular de La Palma. Sí, son tres árbitros con experiencia. Juan José García va a ser hoy el principal para que ningún, ni Gran Canario, ni Palmero sean los que dictaminen esta final. Y ya está servida la primera agarrada, Willy. Francis, como marca el reglamento, tiene que salir Valeria Lajo en primera silla. Es la luchadora más joven del torneo. Arranca hasta finalísima. Y ojo, bueno, con ese apellido Lajo, poco descubrimiento vamos a hacer. Vaya futuro, no hay que olvidar que tiene 11 años. Sí, sí, es la luchadora, es Alevín, hay dos o tres en el campeonato. Y la verdad que, como dices tú, solamente con el apellido ya sabe que es una mujer de lucha. Es la hija de Joan Lajo, hermana de luchadores también, de Joan Lajo Jr. Y en un futuro impresionante por delante. Y como digo, es la luchadora más joven del torneo. Han caído ya las primeras amonestaciones por pasividad. Se para hasta primera agarrada y vaya ambientazo que hay en la grada. Prácticamente lleno, a pesar del horario que es poco habitual para una final. Poco más de las 10 y media de la mañana en el archipiélago canario. Eso lo estamos contando indirecto aquí en esta edición especial de Terrero y Gloria en Televisión Canaria. Estas dos selecciones que ya se enfrentaron en la fase previa, ganó Gran Canaria por 9-12. Se quedó eliminada por amonestaciones Daniela Batista cuando luchaba con Tindaya Infante en esa segunda agarrada. Pero hoy va a ser bien distinto, Francis, porque hoy se juega en el título aquella hora simplemente para pasar de fase. ¿Ves el favorito de alguna de las dos selecciones? Yo creo que, al igual que en la otra lucha, no había una clara favorita. Creo que hoy tampoco, es lo que decíamos. Tenemos posiblemente el mejor conjunto contra el que tiene a la mejor luchadora. Y bueno, vamos a ver si Daniela en esta luchada es capaz de hacer la gesta que hizo ayer en las semifinales. Tiró a 6 también de la selección de Gran Canaria el primer día. Así que ha tirado a 13 luchadores en dos luchados. Pues la primera agarrada acaba en separada. Nosotros vamos a aprovechar para irnos con nuestra primera entrevista. Compañera Beatriz está con una luchadora que pertenece a la selección conejera de Francis García Alcurri. Adelante. Sí, que ha sido protagonista por un aspecto negativo en este torneo. Oye, Miguel Lorenzo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha pasado? Pues dentro lo que cabe, bien, con bastante dolor, la verdad. Y pues los médicos me dijeron que rotura de peronés. En principio llevo operación y pues nada, a ver. Bueno, poquito a poco. ¿Cómo fue? Pues ni yo misma sé cómo fue, la verdad. En un momento pues ya vi que estaba en el suelo con el tobillo todo doblado. Y pues me preguntaban qué me dolía. No sabía. Me dolía toda la pierna, en verdad. Y pues no sabía dónde era. Pero una vez llegué ahí al hospital me dijeron que era la parte del tobillo. Donasino, has querido perderte esta final. ¿Sigues aquí con tus compañeras? A ver, no me impide venir a ver a mis compañeras. Estás recibiendo además mucho cariño, he visto. Sí, bastante. Supongo que esto reconforta. Sí, sí, la verdad. No me puedo quejar de ninguna de mis compañeras. Han estado ahí ayudándome. En el tiempo que he llevado esto ahí... No llegamos ni a 24 horas, por así decirlo. Y pues sí, han estado ahí ayudándome, la verdad. Gracias, Yamilet. Suerte, ánimo. Nada, muchas gracias a ustedes. Las palabras de Yamilet Lorenzo, la luchadora de la selección de Lanzarote, que sufrió esa desgraciada lesión importante. Además, estamos viendo ahora a Lucía Afonso y Adriana González. Caen las amonestaciones por pasividad. Y bueno, la escuchamos. Obviamente, Curry, de ánimo, tiene que estar bastante tocada. Pero es una guerrera. De hecho, es hija de Aitor Lorenzo, de luchador palmero, afintados hace muchos años en Lanzarote. Y bueno, le va a costar superar este trance. Sí, su padre Aitor, luchador. Y su madre, Dania, que también fue luchadora. Y sí, ahora mismo es normal que ella esté un poquito cabizbaja, normal. Es una lesión, una lesión grave. Pero bueno, ella sabe que tiene a todo su equipo y a toda su familia arropándola. Que estamos con ella y que vamos a hacer todo por ella para que en breve esté de nuevo los Terreros, dándolo todo y disfrutando, que es lo que ella quiere. Por supuesto, le mandamos ese mensaje de ánimo, tanto a Yamilet como a sus padres, a toda su familia. Mientras veíamos la segunda agarrada, David, separada. Esperemos que esto sea, que no sea un preludio de lo que nos espera, que eso solo haya sido el inicio de estas dos primeras agarradas separadas, aunque acabamos de ver ya la primera agarrada favorable a Gran Canaria. Antonella García derribado a toque de pito a Naomi Lorenzo. Ahí vemos muy bien, le robó el hombro a la luchadora, se metió por debajo, tocó por dentro. Vacío para dejarla en la arena en esta primera agarrada. Las dos primeras, Lucía Afonso y Adriana González, también fue separada. Es verdad que esto es una final, Francis se nota. Es verdad que son tremendamente jóvenes. Estamos hablando de luchadoras, en este caso de Valeria Lasco, con 11 años, pero luchadoras de 13, 14 en las primeras sillas. Y posiblemente se enfrenten a su primera gran final de sus carreras deportivas, y eso se tiene que notar, sin duda. Sí, son todas, el resto, salvo Valeria, el resto son infantiles. Infantiles de gran nivel, como es el caso de Lucía y de Adriana. También por Gran Canaria y Antonella, que también viene haciendo un campeonato impresionante. Y pues eso, se están repitiendo las sillas de la primera luchada entre ellas. Entonces también como que les cuesta más tirarse, pero bueno, estoy seguro que ahora se llevarán a la arena. Vamos a verlo porque acabamos de ver repetida esa acción. El colegiado acaba de ponerle la tercera amonestación a Isa Lorenzo, a la luchadora canterana de aquí, de Mirka, del conjunto de la capital, Palmera. Y ahora el tiempo corre en su contra porque tiene una amonestación más que Valeria Lasco, la jovencísima luchadora Gran Canaria. Está a una de ser eliminado por este capítulo, esperemos que se derribe. Ahí lo intenta tronchar Valeria Lasco, bien defendido por la luchadora Palmera. Tiene que ir a por ella, Willy, porque si no va a quedar eliminada. No encuentra la forma, mira nuevamente el cronómetro. Si cae una nueva amonestación por pasividad, quedará eliminada la luchadora Palmera. El primer punto de esta finalísima de la tercera edición del trofeo Teller Ramos. El campeonato de Canarias de selecciones juveniles en categoría femenina. Ese primer punto es para Gran Canaria. Se impuso ahí la juventud de Valeria Lasco. Y también lo hablábamos antes, Francis. Se enfrentaron, lo comentaba David, se enfrentaron en el primer encuentro de este torneo. El triunfo fue para Gran Canaria, 9-12. ¿Esperas que un encuentro totalmente distinto, más o menos los mismos derroteros, es una final? Yo creo que, pese a ser una final, pues entiendo que la lucha va a ser muy parecida, porque Gran Canaria tratará de quitar a las ayudas que tiene Daniela, como puede ser el caso a lo mejor de Lucía, que ya está en una silla complicada para ella, porque Adriana ya la eliminó en la primera luchada. O quitar de encima también a Silvana y a la otra compañera que tiene por destacada, a Seila. Porque al final, dejar a Daniela solo es lo que creo que Gran Canaria va a buscar para tratar de desgastarla y a ver si hacen el mismo trabajo o Tindaya y la pueden quitar otra vez. Ese es el objetivo, sin duda, que intentará hacer la selección de Gran Canaria. Dejar sola cuanto antes a la gran referente, a la luchadora que marca las diferencias en esta categoría, pero eso todavía falta mucho para llegar. Ojo porque tienen Lucía Afonso y Adriana González, ya tienen tres amonestaciones, están a tan solo una de quedar eliminadas. Y sería una pérdida, como está diciendo Franci, importantísimo, porque es verdad que Lucía Afonso, a pesar de su juventud, la luchadora del Tenercine tiene 14 años, su rival Adriana tiene 13, la del Mani Midra, pero es ya pieza clave en la selección de la palma. Sí, sí, y lo es en su equipo también, en el Tenercine, semana a semana. Y una cosa que nos deja muy tranquilos y muy contentos es que son muy jóvenes, que tenemos luchadoras para el Tella Ramos, muchísimo tiempo. Pues acaba de caer, Lucía Afonso se impone, Adriana González lo celebra. ¿De qué manera? El banquillo de Gran Canaria, porque justamente lo que estábamos diciendo, vaya punto acaba de lograr. Ahí la cara de rabia de Lucía Afonso. Tronchada arriba, llevó la mano prácticamente a la paletilla para vencer a Lucía Afonso, que se iba muy disgustada al banquillo, pérdida importante en el conjunto palmero en las primeras de cambio. Franci, ya lo decías tú, que la rival Adriana González es una luchadora joven, pero... Adriana también la quitó en la primera luchada. Pese a ser infantil, tiene 13 años Adriana es de las luchadoras importantes de la selección de Gran Canaria, que viene haciendo un campeonato también, igual que Antonella, muy bueno. Y bueno, Lucía arriesgó más, llevó la iniciativa, pero bueno, Adriana pudo llevarla a la arena. Pues acabamos de ver, ahí estamos viendo repetido como Antonella García pone el 0-3 en el marcador, abre brecha, tal y como estábamos vaticinando, abre brecha Gran Canaria. Antonella, ese 0-3 de entrada y más con la eliminación de Lucía Afonso, se complican mucho las cosas para el combinado que dirige desde el banquillo Jorge Pulido. Ya le ha puesto a Alba Costa para hacerle frente a Valeria Lajo, que es la que inauguró el marcador con ese 0-1. Parece increíble que esta niña Valeria Lajo tenga 11 años ya con ese cuerpo, saber luchar que lo demostró también en ese primer enfrentamiento. Lo llevan los genes, como decíamos, la hija de un histórico de los terreros como Joan Lajo, que seguro está atentísimo viendo las evoluciones de, no solo su hija, sino de la selección de Gran Canaria en esta finalísima de esta tercera edición del trofeo Tella Ramos, el campeonato de Canarias de selecciones juveniles. Vaya atravesada para imponerse en la primera. Sigue Gran Canaria con el rodillo porque, bueno, en realidad las cinco agarradas que hemos visto han sido favorables a Gran Canaria. Tienen que venirse arriba las luchadoras palmeras porque ahora mismo Gran Canaria está dando un plus más y están más metidas en la lucha y puede ser algo perjudicial para su equipo. Posiblemente ahora se vuelve a imponer Adriana González a la voz de ya, sigue sumando. Ya son seis las agarradas consecutivas favorables a la selección de Gran Canaria. Va a tener que reaccionar pronto el mandador Jorge Pulido porque no se le puede ir tanto porque después va a ser muy difícil tener que remontar para el marcador. Ahí veíamos cómo Adriana González se impuso a Lisbeth de Bettencourt. Ya tenemos ahí en el centro del terreno, vemos primero a Jorge Pulido, a Yaretsi Rojo, pero está esperando por esa luchadora, por Antonella García que recogía el reconocimiento del público. Francis, como mandador, hay que decir, bueno, hay que aclarar, por si alguien no lo sabe, que tú eres seleccionador de Lanzarote, pero además eres mandador del equipo representativo en la categoría femenina, en la isla de Los Volcanes, que las conoces perfectamente en esta competición regional. Es difícil enfocar ahora con este resultado adverso, siguen cayendo las agarradas favorables a Gran Canaria. ¿Qué haría, qué tiene que hacer Jorge Pulido para intentar parar esta avalancha? Yo creo que el camino pasa porque venga Daniela y ponga un poquito de estabilidad porque eso, las villanas palmeras ahora mismo están quizá con la mente un poco más pesimista y entonces le cuesta más, pues eso, llevar la iniciativa y tumbar a las luchadoras Gran Canaria. Entonces necesitan a Daniela para que vuelva a darle un plus de motivación y vuelvan a igualar un poquito de resultados. Pues van a agarrar en la segunda, Alba Costa, Valeria Lanzo, la primera favorable a la luchadora de los colores de la selección de Gran Canaria. Y nos vamos a ir con una nueva entrevista. Compañera Beatriz, ¿con quién te encuentras? Adelante. Con una de las personas más nerviosas de este terrero, Fina Rodríguez, la presidenta de la Federación de La Palma, anfitriona de este tercer trofeo, Téllar Ramos. No sé si puedes cuantificar ahora mismo qué nivel de nerviosismo tiene. Imposible cuantificarlo, no. La verdad que quieras o no pasas nervios porque es tu selección, son tus chicas con las que llevas conviviendo algunas semanas, algunos meses, y bueno, se te ponen nerviosas y te dan ganas de estar tú en el terrero echándoles una mano. Pero bueno, están dando todo lo que pueden y seguro que, bueno, ya nosotros nos sentimos satisfechos y contentas por el campeonato que han hecho. ¿Cómo lo ves? Es complicado, difícil porque Gran Canaria es una selección muy buena, técnicamente hablando, es muy completa desde el principio al fin, y bueno, es complicado, pero lo vamos a dar todo, lo vamos a intentar, no les quepa ninguna duda. Muchas gracias y suerte. Gracias a ustedes. Las palabras de Josefina Rodríguez, la presidenta de la Federación Insular de La Palma que nos acoge en esta mañana de domingo en directo en este especial de Terrero y Gloria en Televisión Canaria y además de anfitriona, la única mujer presidenta de Federación en la actualidad y por supuesto ahí con esos nervios está su selección disputando esta finalísima ante Gran Canaria, ante la gran favorita y lo está demostrando en este arranque de final, lo decíamos en la previa, posiblemente el mejor equipo, la mejor selección ante la mejor luchadora. Aparte es que Gran Canaria tiene una muy buena primera silla, son niñas muy jóvenes, pero de un nivel muy alto, te diría que son referentes ya en sus equipos juveniles en Gran Canaria y así lo están demostrando hoy. Pues de momento no puede Alba Costa con Valeria Lajo. No hay que olvidar que tiene 11 años, luchadora Levín, la más joven de todo el torneo y ahora ahí acaba de lograr empatar. Alba es verdad que no se rindió, aplaude el público que llena este terreno de Mirka porque es la primera agarrada favorable a la Isla de La Palma. Ahí la tenía aprovechada Valeria pero perdió un poco de pie, vemos la imagen repetida como parecía. Le intenta hacer una media cadera pero casi, casi pierde el apoyo y se va sola Valeria. Se quedó sin pie Valeria y se le fue la rodilla. Por la otra silla Adriana González a lo suyo, la luchadora del Maninidra que por la vía rápida deja fuera de brega a Lisbeth. Betancur y pone 0-4 en el marcador. Sigue abriendo brecha. Y bueno, de hecho ya no le ha quedado más remedio ocurrir que poner a Daniela Batista en silla a Jorge Pulido. Ya la tiene preparada, su luchadora referente. Sí, Jorge no le queda otra, tiene que poner a Daniela, tiene que igualar un poco la cosa y que también ella vaya soltando esos nervios que es lógico que tenga que tener también para que, bueno, descaliente y a ver si puede seguir avanzando con la palma. Pues acaba de poner el punto número 5, la selección de Gran Canaria, en este caso Antonella García. Pone a Yarechi Rojo, ahí vemos esa toma de agarrada. Le quita, se queda suelta, pierde el apoyo y cae, se 0-5. Vamos a ver si ahora saca también a una de sus luchadoras referentes, la selección de La Palma, en la siguiente silla. Ahí está decidiendo Jorge Pulido. Vemos también afectadas, son muy jóvenes y hay mucha presión, mucho en juego en esta finalísima del torneo Teller Ramos. Curri, tú lo sabes perfectamente. En estas edades no vamos a hablar de presión, pero sí posiblemente estén ante su primera gran final, ante la luchada más importante de sus cortas carreras deportivas. Y esa parte emocional hay que saberla gestionar también. Claro, eso, y aparte son niñas, quieren hacerlo bien, muchas de ellas tienen a sus familiares aquí, pues quieren dar ese, ¿no? Y hacer un buen papel. Y está claro, el nerviosismo es normal en este tipo de torneo, más en una final. Y cómo pueden comprobar, cómo pueden escuchar, cómo suben los decibelios en este terreno de Mirka, porque ahí está, ya preparada la luchadora referente. Recordamos, Daniela Batista, ahí tiene los datos, de la juvenil de la Isla de La Palma, viene de derribar a siete contrarias en la semifinal, disputada en la jornada de ayer ante Fuerteventura. Y, bueno, una nueva muestra de poderío. Empezando, está la mujer, va calentando. A dos bocamangas del pantalón, mete cuadril, cadera, a tierra, derriba en la primera, ahí no, Hernández. Ha hecho un cambio en la selección de Gran Canaria. Le ha puesto en sí a esa luchadora que ha caído, ahí no. El plan previsto de Gran Canaria está saliendo a la perfección. 0-5, gana en esta final. El objetivo, como bien decía nuestro comentarista, nuestro invitado en esta mañana de domingo, Francis García Alcurri, el seleccionador de Lanzarote. El objetivo de Gran Canaria es, claro, dejar a Daniela Batista sola cuanto antes. Y le va a tocar, pues casi, casi, que hacer otra gesta histórica, Daniela Batista, por lo que estamos viendo hasta el momento, si quiere que La Palma renueve este título del Tellerramo. Claro, que encima ahora, pues Gran Canaria, al haber puesto cada luchadora dos puntos, han podido retirarla. Entonces, todavía encima siguen sacando la silla con luchadoras que saben que pueden hacer frente a las palmeras. Y eso le complica aún más las sillas a Jorge. Y, bueno, lo que decía, ahora las luchadoras que ya están saliendo son referentes y ya tienen que dar el 2 de pecho y tratar de igualar el resultado lo máximo posible. Estamos en la tercera agarrada entre Alba Costa y Valeria Lasco. Tiene la posibilidad y lo logra con esa media culona. Tenía la posibilidad de echarle una manita. A su selección lo ha hecho Alba Costa dejando fuera de brega a Valeria Lasco. Y consiguió remontar, le dio la segunda y la tercera. Ahí lo vemos como quizás un poquito más veterana lo ha demostrado en esta agarrada. Agarrada, intenta tronchar, después le mete el cuadril, media cadera espectacular para conseguir el primer punto para la isla de La Palma que es celebrado de esta manera por el banquillo. Pues ha roto esa barrera psicológica, Curri La Palma, de poder sumar el primer punto de esta final. Sí, sí, Alba logró el primer punto para La Palma. Alba es cadete, pero también una luchadora muy buena y muy técnica y de las luchadoras importantes de La Palma. Y, bueno, pues eso, ya pusieron el primer puntito y ahora hay que seguir remontando. Como tú decías, Gran Canaria que no se ha chicado, le han sacado a Seisla Vázquez, pero le han puesto a Yumara Mel, una luchadora también importantísima, la Gran Canaria que está en la isla de Fuerteventura. Exactamente, la luchadora de la selección de Gran Canaria que pertenece esta temporada a la Unión Tetir de la capital más jorera y enfrente tiene la otra destacada del equipo palmero con ese 0-5, no le queda más remedio a Jorge Pulido que pone a sus dos destacadas en acción y de momento lo tiene muy bien estudiado Gran Canaria porque le ha sacado una luchadora que le hace mucho frente a Seisla. Con la firme intención de quitarla, seguro. Yo, tiene pinta de ello. Yumara es una luchadora muy fuerte, muy segura. Es muy difícil de llevar a la arena. La posición como tiene, las dos manos ahí en la... Muy joven cadete, pero está bastante trillada en esto del mundo de la lucha. Y Seisla tiene un escogido muy grande por delante y va a ser muy difícil. Pues con medio minuto por delante, como no acometa que está obligadísima la luchadora de la selección de La Palma, van a quedar eliminadas por amonestaciones porque ya tienen dos. Está en su papel Yumara Mel, o lógicamente daría por buenísima una eliminación mutua porque dejaría sola a Daniela Batista, prácticamente. Y no encuentra la manera de poderle entrar. Ahí lo intenta con tímidos amagos, pero muy bien defendidos de momento por la luchadora Gran Canaria. Fíjate con esa potente mano a la espalda, pero no le está causando ningún efecto de momento en la luchadora de la Isla Redondo. Pues les va a permitir llegar a la segunda agarrada. Se acaba el tiempo y nosotros nos vamos a ir con una nueva entrevista. Beatriz García, adelante compañera. Sí, con Lorena Hernández, directora general de deportes autóctonos. Palmera, aficionada a la lucha. Hoy podemos decir que está jugando en casa, está luchando en casa. Sí, la verdad es que sí. La inmensa suerte de que La Palma llegara a la final, pero bueno, ha sido un campeonato estupendo, muy reñido y con un alto nivel de nuestras luchadoras canarias. ¿Y cómo ve esta final? Bueno, la veo bien, muy reñida, como digo. Son dos grandes equipos con grandes figuras dentro de ellos. Así que bueno, espero que haga el mejor y que sirva también aliciente a tantas niñas canarias que nos están viendo hoy seguramente. Y que vean en estas chicas un reflejo de que nuestro deporte es un deporte precioso al que se pueden dedicar y que son grandes deportistas. Se ha enfrentado a varios retos desde que tomó la dirección de la general de deportes autóctonos, especialmente con el mundo de la lucha. Nos cuentan que se ha volcado, ¿cuáles son los próximos retos que tiene por delante? ¿Cuáles son los objetivos que se marcan? Sí, es verdad que la lucha canaria es nuestro deporte principal y por lo tanto en el que los esfuerzos no solamente del gobierno sino del gobierno de la dirección general van encaminados. A partir de ahí, como digo, lo importante es la base, nuestras niñas, nuestros niños y en eso es lo que enfrentamos nuestros principales retos. Es verdad, hemos tratado de igualar los enfrentamientos que hay dentro de la lucha masculina, también en la femenina, en el nuevo campeonato de Isabel Lozano de lucha femenina cadete. Así que creo que el reto también está ahí, en luchar por esa igualdad dentro de nuestro deporte vernáculo, pero por supuesto que todos nuestros niños canarios, nuestras niñas conozcan nuestro deporte, en eso estamos enfocados, da igual que nazcan en La Gomera o en La Graciosa, que todos los conozcan, los valores los pongan en valor y sobre todo finales como la de hoy, que al final en nuestra televisión canaria también se vea reflejado lo importante, que somos capaces de tirar un terrero también y la lucha femenina está en auge. Así que bueno, la lucha es importante, pero la lucha femenina en esta legislatura va a tener un papel importantísimo. Muy bien, muchísimas gracias, a seguir disfrutando. Gracias a ustedes. Las palabras de Lorena Hernández Labrador, directora general de Deportes Autóctonos del gobierno de Canarias, ese nuevo cargo por supuesto. Además, Palmera, como bien decía nuestra compañera aficionada a la lucha desde siempre y que no se ha querido perder en directo, in situ, está finalísima de esta tercera edición del trofeo Tella Ramos. David, veíamos como Daniela Batista cumplía los pronósticos. Aunque con dificultad le dio la segunda también a Ainhoa Hernández poniendo el 2 a 5 en el marcador y ahora está ya en el centro de la arena. Alba Acosta ante Adriana González. Primera amonestación para ambas por pasividad. Sigue en acción la luchadora Palmera que ha logrado, logró ese primer punto y enfrente tiene una Adriana González que ya ha sumado dos puntos para Gran Canaria. Se retiró y ha vuelto nuevamente a Silla. Son dos luchadoras que luchan muy parecido, técnicamente muy parecido, similar físico también y creo que ambas están dando por bueno el punto. Pues ahora intenta, ahí estaba atacando la luchadora Gran Canaria, la abregadora que pertenece a la disciplina del histórico Maninidra de la Villa de Ingenio. Qué difícil es, si sale ese toque por fuera bien, que se puede llamar de muchísimas maneras, qué difícil es defenderlo, pero lo consiguió la luchadora Palmera Alba Acosta. Enfrente, bueno es verdad que ahora las luchadoras Gran Canaria con ese marcador tan favorable pues van a salir más contemplativos, más defensivas les vale, aunque en este caso ahí atacó. Vamos a ver, Ojo, porque espectacular esa maña y para eso están los colegiados asistentes. En este caso va... Parece que iba Adriana debajo, pero creo que dio vuelta y... Desde nuestra posición parece que la luchadora de Gran Canaria llega primero, lo vamos a ver repetido, ahí está. Cómo se aguantó en el aire, parece que sí, que el codo... Para mí sí, creo que fundaba Gran Canaria antes. De Gran Canaria la luchadora de Adriana llegó primero, ahí lo vemos, pues ha decretado tabla. Acaba de decretar tabla, revuelta, es verdad que nosotros tenemos... Es muy difícil de verlo en directo eso. La opción de verlo repetido a cámara lenta y en este caso el colegiado y los asistentes, pues que sean equivocados. Es verdad que fue una caída muy ajustada y en caso de duda... Lo más justo es al final dar la revuelta, si no lo vieron, pues oye. Pero bueno, van a volver a agarrar en este caso tanto Alba Acosta como Adriana González. Sin duda la agarrada más espectacular de la mañana de esta finalísima por muy poco, pero es verdad que llegó primero la luchadora Gran Canaria. Al fin y al cabo vuelven a agarrar en esta parte final. Quedan 10 segundos de esta primera agarrada entre ambas. Sí, una pena que esa agarrada tan bonita no tenga una ganadora, pero era muy difícil verlo. Ni Sandra Rodríguez ni Cristóbal Rey fueron capaces de verlo porque es muy difícil ver ese codo primero que entró por milímetros. Pues la primera agarrada que acaba en separada lo van a dejar todo para el segundo enfrentamiento. En esa pareja vuelven a rezar los aplausos en este terrero Antonio Piñero Jalisco porque ya está preparada nuevamente Daniela Batista, la luchadora referente, la máxima tumbadora de este torneo. La abregadora que marca las diferencias en la categoría juvenil. Y ahí va, está levantando en cadera. Intenta aguantar y lo hace perfectamente. Se ha cometido la luchadora de Gran Canaria, Antonella García. Qué bien, defender ese poder que tiene Daniela Batista es muy complicado. El público reconoce el esfuerzo de ambas abregadores. Están dejando los árbitros bastante permisivos de ir a beber agua, ir a coger un poco de aire. Mira ahí como Daniela intenta ese sacón. Se van a los límites. Y con qué tensión se está viviendo en el banquillo de las mandadoras. Ahí en el banquillo de Gran Canaria. Francis, tú lo sabes perfectamente. Es muy difícil en este caso poder parar ese ímpetu, ese poderío físico que tiene en la arrancada Daniela Batista. La verdad que sí, es muy difícil y Antonella es una luchadora que tiene una posición muy, muy, muy lograda. La verdad, fíjate que no la ha puro sacar Daniela de cadera. Y mira que ella tiene una cadera majestuosa y la está defendiendo muy bien. Lo que puede caer es la amonestación para la Gran Canaria si no empieza a mover el ficha. Es lo que está reclamando parte de la afición. Es verdad que hay un gran número de aficionados de Gran Canaria. Los vemos en una parte de la grada situada justo detrás del banquillo amarillo. Y es verdad que ahí volvió a cometer Daniela Batista, pero la luchadora del Santa Rita del Homo Los Frailes está aguantando perfectamente. Y también ese cometido, si no puede pararla, por lo menos castigarla físicamente. Sí, ese creo que es su trabajo. Ahí cae la amonestación. Ella sabe que si cae tiene que vender cara a su derrota para que Daniela acumule cansancio para futuros enfrentamientos con las luchadoras destacadas de Gran Canaria. Justo aparece esa amonestación que acaba de caer por pasividad. Quizás tenía que haber llegado antes incluso. Para Antonella García, que ahora cambia la situación. Parece que se ha hecho daño ahí en ese lance. Ya viene pasando algo muy parecido. Pasó ayer en las semifinales, Franci. Pasó también en la primera jornada del viernes. Por diferentes circunstancias, la verdad que está haciendo un torneo bastante accidentado, ¿no? Y sobre todo, como hablábamos antes con Yamile, la peor parte se le ha llevado a la luchadora, una de tus luchadoras. Sí, pero al final, pues eso, son... Bueno, digamos que son niñas. Bueno, ahora le ha dado, le acaba de decretar cinco minutos de recuperación. Protesta la selección de La Palma. Ahora se acerca el colegiado hasta la mesa. En este caso, lo que reclama la selección de La Palma, porque la agarrada no había acabado. No, no hace falta, creo que no hace falta que haya acabado. Si es colegiado, porque ahí... Parece que ha sufrido un mareo, aunque ya se ha recuperado. Ahí la ven, la luchadora del Santa Rita. Antonella García Jiménez. Pero claro, ahora hay que esperarlo. No, ella puede entrar cuando ella quiera. Pero ella no lo puede agotar. No tiene por qué agotar esos cinco minutos que le haga. Ahí va, va al centro. Ahí está, ya recuperada, afortunadamente, para la competición. Ahí vemos esa acción como... Parecía primero la rodilla, pero luego como que sintió un mareo. Los nervios también, en el que se ve en ella, con esta final del torneo de Tadía Ramos tan importante que se ha consolidado en Canarias. Pues ahí ha levantado la mano. No se siente en condiciones para acometer. Antonella García levanta la mano. Esta primera agarrada, vamos a ver si se puede recuperar para la segunda. Una pena, porque la verdad que estaba haciendo un desgaste... Se va al banquillo, con lo cual... No sé por qué, pero era la primera agarrada, ¿no? Se dará por caída. Es verdad que protocolar y mente tendrá que ir y levantar la mano. Porque es la primera agarrada. No sé si a lo mejor no se han dado cuenta. Exactamente. Porque van a sacar sillón. De hecho, si no nos equivocamos en nuestras anotaciones, era la primera agarrada entre Daniela Batista y Antonella García. Pero bueno, las cosas del directo, como se suele decir. De hecho, ya ha vuelto al banquillo y se han dado cuenta que era la primera agarrada. Continúa esta finalísima. Ya tenemos nuevas protagonistas en el centro de la arena, David. Sí, Seila Vázquez y Umar Amel. La primera agarrada fue separada. Tienen dos amonestaciones cada una de las bregadoras. Y el objetivo de la Gran Canaria sigue siendo claro. Eliminar a una de las baluartes de esta selección de La Palma, como es Seila. Cae la tercera amonestación para ambas por pasividad. Pues, aquí en este caso, está más obligada Seila Vázquez. Su equipo pierde su selección, el combinado de la Isla Bonita. Lo decía Jorge Rodríguez, secretario del Canaria de Mijka. A viva voz, para que sepan que tienen tres y que están al límite de ser eliminados. Tiene que inventarse algo porque, si quiere sumar ante esta luchadora, ante Umar Amel, Seila Vázquez, que es la otra destacada de la selección de La Palma, una de las escuderas, sin duda. Y después de la eliminación tan tempranera de Lucía Afonso, es verdad que todavía quedan pie luchadoras como, en este caso, Silvana García, que también es importante. Pero es que Seila Vázquez es clave en los esquemas de su selección. Va a intentar evitarlo por todos los medios de Umar Amel. Y Seila en la primera lucha contra Gran Canaria sumó tres puntos. Aparte de Daniela, fue la única que sumó puntos. Entonces, ahí se demuestra el gran punto que está sacando Umar adelante ahora mismo. Pues lo acaba de hacer. Acaba de dejar de quedar eliminada mutuamente ante Seila Vázquez. Un punto para cada selección. Gran Canaria llega al Ecuador. Y precisamente con una de las integrantes de la selección amarilla está nuestra compañera Beatriz García. Hay que ver cómo lo está viviendo Raquel Mentado. Buenos días. Buenos días, buenos días. Vaya nervios. Hay muchos nervios. Es una final bastante difícil, la verdad. Bastante difícil, pero no imposible. Miembro del cuerpo técnico de la selección de Gran Canaria. Es increíble. Todos son mujeres dentro de este vestuario. Claro, al fin y al cabo, todas somos de Liga Regional. Conocemos a las chicas. Yo creo que el mejor puesto que podría haber puesto han sido a las chicas. A las chicas que conocemos el mundo femenino. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Es una lucha muy difícil porque tenemos a una mujer muy, muy, muy fuerte, con unas condiciones increíbles. Pero hemos trabajado esta lucha muchísimo, la hemos estudiado perfectamente y el trabajo será cansarla, ir demorándola poco a poco con la cabecita, con el cuerpo y ir echando después a gente más fuerte para que su cuerpo poco a poco no pueda más. Y poder pillarle algún fallito y echar la lucha a ver si tenemos suerte. Muy bien. Muchísimas gracias y suerte. Gracias, muchas gracias. Las palabras de Raquel Mentado, luchadora de esta temporada del Maninidra Canterana, del Santa Rita, integrante del cuerpo técnico de la selección de Gran Canaria. Estamos viendo la segunda agarrada de Alba Costa y Adriana González. Y hablando de genética, Adriana González, hija de Agustín González, el pollo de la herradura. Y vaya acción acaba de acometer la luchadora Gran Canaria. Parece que se han hecho daño las dos luchadoras. Una en el hombro, la palmera. Vaya, seguimos con, se ha hecho el silencio en este momento en el terrero. Esa imagen que es lo peor siempre de la lucha a Canaria en esa acción. Parece que en la caída, a lo mejor con el hombro Alba se pudo dar un golpe. Justamente están haciendo atendida ahora mismo. Se levanta ahí Adriana González. Vamos a verlo repetido como en esa acción que se va media cadera hacia adelante. El hombro de la luchadora palmera. Ahí con la punta del hombro. La posición espectacular, esa acción. Pero se ha hecho el silencio en este terrero de Mirka porque... Está temblando en el suelo. Esperemos que no sea nada, que no se le haya salido, que no sea una luxación. Vaya mala suerte con las lesiones. En este caso, la luchadora que se ha hecho daño, Alba Acosta. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y regresamos de inmediato desde aquí, desde el terreno de Mirka. No se muevan. Estamos de vuelta desde el terrero Antonio Piñero Jalisco, desde Mirka, desde la capital de la Isla Bonita, desde Santa Cruz de La Palma. Les estamos contando en directo en este especial de Terrero y Gloria, la finalísima de la tercera edición del trofeo de Yarramos, de selecciones insulares en categoría juvenil. Y ahí ven la imagen. Cómo abandona este terrero Alba Acosta, la luchadora de la selección de La Palma. Nos marchábamos al corte de publicidad con esa lesión. Y, afortunadamente, se ha levantado por su propio pie, pero va a ser trasladada a David para hacerle más pruebas, porque no tiene buena pinta ese hombro. Esperemos que no se le haya salido. Esperemos que sea tan solo el golpe, el susto, la tensión del momento. Ahí están hablando los mandadores con los árbitros. Hay un pequeño parón en la luchada. Y esperemos que continúe el ritmo que había cogido. Pero todo apunta a Willy que Daniela va a tener que hacer una grandísima actuación si quiere llevar el triunfo para la selección de La Palma. Y hablando de lesiones, lo comentábamos al principio. Esta de Alba Acosta, la más grave, la de Yamilé Lorenzo, luchadora de Lanzarote. Y lo decíamos antes, la peor parte. Pero es verdad que en este torneo en concreto está siendo una plaga de lesiones auténticas. Sí, un poquito de mala suerte, la verdad, que están teniendo las chicas. Bueno, al final estos son parte del deporte. Las sesiones vienen de la mano. A veces pasan desapercibidas, pero otras veces, como este torneo, se hacen notar. Se lesionó también la luchadora de Reña. Después de muchísimos años, una luchadora de Reña vuelve a un torneo de estas características. África Arteaga, la luchadora formada en las filas del Concepción de Valverde. Y actualmente en el Guamasa, que ayer tuvo que levantar la mano, ejerció de capitana durante mucho tiempo. Levantó la mano. Esperemos que solo ella fue en la cadera, que sea puntual y que ahí vemos la caída. La repetición de esa acción entre Alba Acosta y Adriana González. Ahí cayó las dos luchadoras hacia adelante y el hombro rápidamente. La luchadora palmera ahí lo vemos. El hombro derecho es del que se doloría y cómo abandonaba, siendo asistida por los servicios sanitarios en este terrero de Mirca. Y nosotros nos vamos a ir con una nueva entrevista, compañera. Adelante. Sí, con Damaso Rodríguez, el vicepresidente de la Federación Canaria de Lucha. Preocupado, como todos, por el estado de Alba, que se ha tenido que marchar a un centro sanitario. Ya tenía molestias en ese hombro derecho estos días. Y bueno, a ver, esperemos que no sea nada, ¿verdad? Eso esperamos, sí. La verdad es que ha habido varias lesiones, casi todas afortunadamente han sido golpes. Pero hubo una rotura ayer. Esperemos que esto sea solo el susto. Esperemos que sí, que no sea nada, que sea leve. En líneas generales, independientemente de esas cuestiones que son deportivas y no se pueden controlar, ¿cuál es el balance que hace de lo que ha sido este fin de semana aquí en La Palma? Yo creo que ha sido un torneo muy interesante. La lucha canaria ya todos sabemos que está en auge, que va para arriba. Hay unas selecciones que han sido más potentes que otras. Gran Canaria, por ejemplo, tiene una selección muy pareja, Fuerteventura. La Palma va a sacarse todo su poderío en Daniela Batista. Y ayer me parece que derribó seis o siete, no sé, el final de siete, creo. Y bueno, bien, yo creo que ha sido interesante. Ha habido algunas luchas que han sido un poco más monótonas, con muchas separadas o algunas. Pero yo creo que el balance es positivo, muy positivo. Pues nada, te dejamos para que sigas disfrutando. Gracias, Damaso. Gracias, gracias a ti. Las palabras del vicepresidente de la gestora de la Federación de Lucha Canaria, organizadora de este torneo. Mientras hablaba Damaso Rodríguez, vimos cómo Antonella García le levantaba la mano en la segunda agarrada por lesión ante Daniela. Batista ponía el punto número cuatro para la selección de la Isla Bonita. Mientras que anteriormente Laura Seasor daba la primera a Yacira Virguez. Y ahora acabamos de ver una nueva acción. Sí, como Beatriz Neris, a toque de pito prácticamente con mucho poderío. Ahí vemos la repetición. Se le quita de delante, intenta media cadera. Pero la parte perfectamente con esa mano a la espalda a Carla Rodríguez de la selección de Gran Canaria. Francis García, el curri que nos acompaña en esta mañana, en esta final. Poquito a poco la palma que ha ido superando esa salida en troma de Gran Canaria. Se ha puesto a tan solo uno. Cinco o seis en el marcador. El poner en silla a Daniela pues ya iguala un poco más el marcador. Es evidente que va a tener bastante trabajo por delante todavía. Pero bueno, por lo menos ya la luchada está igualada, que es lo que buscaba Jorge. Y ahora pues bueno, llegando a la parte decisiva a ver cómo se encuentran los cuerpos. Pues nos disponemos a presenciar la segunda agarrada entre Yacira Virguez, Laura Seonor, la luchadora del Unión Galdar que logra Laura Seasor Díaz. Se impone en la segunda con un nuevo punto para Gran Canaria. Amplia distancia pone el punto número siete para el combinado de la Isla Redonda. Además hay que contar que el enfrentamiento, dado que ha abandonado este terrero, Alba Costa por lesión no va a poder agarrar en la segunda ante Adriana González. Y ha habido un cambio de silla por ese motivo porque es lo que estamos viendo ahora, que es lo que está preguntando el colegiado. Ya está en el combinado de La Palma preparada una nueva luchadora, Carla Díaz Corujo. Es verdad que ha sido una... Bueno, empezó con un ritmo un tanto lento, cogió velocidad de crucero la final y con estas lesiones la verdad que se ha parado un poco el ritmo 5-7 como ven en esta finalísima de la tercera edición del trofeo Tella Ramos. El campeonato de Canarias de selecciones insulares en categoría juvenil. Repite en final Tenerife, en este caso Gran Canaria y La Palma, la final. La primera final que tuvo lugar en Tenerife. Gran Canaria venció a Fuerteventura en la primera edición. La de la temporada pasada en Fuerteventura. Con estos mismos finalistas fue La Palma la vencedora. Aquí se va a romper esa igualada. Ver qué selección inscribe su nombre en esta tercera edición. Segunda amonestación por pasividad, tanto para Carla Díaz como para Paula Martín, que están al límite. Con mucho tiempo por delante hay que volver al centro. Pensaba yo que había pitado la tercera, no, fue que se quedaron sin espacio. Está muy reñida, está agarrada, no cuentan por dónde tirarse. Son dos amonestaciones. Hay bastante tiempo por delante todavía y o lo intentan más o pueden quedar las dos eliminadas. Verdad que con 27 segundos por delante tienen tiempo más que de sobra. Llegamos ahí de fondo las indicaciones de Juan José García, del colegiado del Comité Insular de Tenerife. Ese micrófono inalámbrico que en cada retransmisión nos permite escuchar, oír lo que ocurre en el mismo centro del terreno. Ha vuelto a dar, a reiniciarse esta primera agarrada. Verá que son dos luchadoras muy, muy encontradas porque prácticamente... Vamos a ver si les permite llegar hasta el final o quedan eliminadas. Sí, va a ser separada esta primera agarrada. La primera agarrada separada. La verdad que no hubo ningún tipo de maña, ningún ataque por parte de ninguna de las dos luchadoras. Lo van a dejar todo para la segunda y regresa a la acción Daniela Batista. Ahora pueden comprobar cada vez que sale la luchadora canterana de Mirka. Hasta hace muy poca fecha es bregadora del Tenercina, el equipo femenino de la Isla Bonita. Ha dejado de pertenecer al equipo, como ya contamos aquí en Terrero y Gloria. Y sin duda es la luchadora referente de este torneo. Y por la vía rápida se impone. Cadera con las dos bocamangas del pantalón cogido. Se ve que aunque no tiene equipo, está entrenando mucho aquí en el terreno de Mirka. En su casa, porque está dando un nivel excelente este fin de semana en la Isla Bonita. Venció Laura Ezeazor Díaz, la luchadora del Unión Gáldare. Estamos viendo ya la segunda agarrada entre Beatriz Neris y Carla Rodríguez. La primera a favor a la luchadora de azul. Se impone también en la segunda. Con esa contra de Burra, suma un nuevo punto para el combinado de la Isla Bonita. Se impone a tan solo uno. Ahí lo vemos repetido como... La verdad que ahí atacó. Qué bien. Levantando esa pierna izquierda para contraer ese intento de Burra. Agarabato para sumar un nuevo punto. Y decía yo antes de Daniela Batista que ya va... La mano en la espalda fue clave, fundamental. Tener la subida arriba para poderla rematar, para poderla arrastrar hacia la arena de esa luchadora que se va al banquillo. Ahí levanta la mano, logrando ese punto número 6. Y Daniela Batista que está agarrando por la otra silla con su tercera rival. De esta finalísima. Viene de derribar a siete luchadoras de Fuerteventura. En la semifinal, en una de las semifinales disputada en la jornada de ayer sábado. En la otra Gran Canaria ganó 12-7 con contundencia. Tenerife, como vimos en la previa de esta final. Y estamos viendo ya la segunda agarrada entre Carla Díaz Corujo y Paula Martín. La primera fue separada. Separada con dos amonestaciones para cada una de las bregadoras. Vamos a ver qué pasa en esta segunda. Hubo muy poca historia en esa primera... Enfrentamiento entre ambas. Ahí está. Y la lleva a la arena. Otro punto para la selección de Gran Canaria. Ahora sí, llevó la iniciativa la luchadora palmera. Quizás demasiado alegre. Francis, arriesgó ahí demasiado Carla Díaz Corujo para... Sí, ya vio que podía entrarle por ahí. La verdad que la luchadora, Paula creo que era, la pudo aguantar el intento. Bueno, iba a ser una especie de pardelera, no lo llego a meter. Y la llevó a la arena. La verdad que, bueno, pues... Buen punto para Gran Canaria que vuelva a coger un poquito de distancia. Pues, mientras vemos esa acción repetida, está recogiendo el reconocimiento del público. En este caso, Daniela Batista. Nosotros nos vamos a ir con un nuevo protagonista, con una nueva entrevista. Compañera, estás con el presidente de la Federación Insular de Fuerteventura. Sí, con Martín Cano. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Qué balance hace de este torneo. Se quedaron ayer semifinales ahí con la miel en los labios. Sí, la verdad que, bueno, un balance positivo. La verdad que, bueno, se está viendo un bonito espectáculo de todas las selecciones. Las chicas nos están brindando por las mañanas y por las tardes un bonito espectáculo. Y, bueno, yo particularmente de mi selección de Fuerteventura, yo creo que lo hemos bordado. Yo creo que contra Tenerife luchamos muy bien. Ayer en la semifinal nos salió una semifinal preciosa, bonita. Lo que, bueno, cuando una luchadora como Daniela Batista es capaz de tirarte o derribarte de siete luchadoras, solo nos queda darles las felicidades. Son de una finalista y, bueno, yo hoy en la final se está viendo una gran final. Y, bueno, sobre todo mis niñas para mí son unas campeonas y lucieron muy bien. Y solo me queda felicitarlas porque son unas auténticas guerreras. Pues nos quedamos con este balance positivo. Gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes. Las palabras del presidente de la federación de Fuerteventura, la selección cuyo equipo cayó ayer en esas semifinales ante La Palma. Gran Canaria eliminó al combinado de Tenerife para meterse en esta gran final. Tenemos ya la segunda agarrada entre Daniela Batista con la primera a favor ante Laura Ezeazor. Han sido amonestadas ambas por pasividad. Y en este caso, Francis, que, lógicamente, Daniela ahora, pues, a contemplar un poco. Tiene la primera agarrada a su favor y a no desgastarse en exceso. Claro, va llegando la parte importante de la luchada, la parte decisiva. Y ella tiene que ir dosificando en la medida que pueda. Va, en la primera agarrada fue a toque pito a por ella y la llevó a la arena. Y ahora, pues, bueno, que lleve la otra, la voz cantante y ella a verla. Pues, siguen transcurriendo los segundos, van a caer las amonestaciones. Pero es realmente muy difícil que pueda entrarle sorprender en esa posición en la que está Daniela. Daniela es muy fuerte, tiene una muy buena posición. Y encima se hace grande hacia atrás. Laura lo tiene muy complicado, pero, bueno, tiene que intentarlo. Está perdida, entonces. Se acaba la agarrada, es separada, transcurrieron los 90 segundos. Como bien dice nuestro comentarista en esta mañana de lucha, muy difícil poder desequilibrar, sorprender. Y además con la motivación que tiene Daniela Batista ante su gente, ante su público, ante su afición. Logra el tercer punto en esta final para el combinado de la Isla de La Palma. Con el punto número 6. Efectivamente, estaba el marcador electrónico de este terreno de Mirka. Marcando ese 6 a 8. Se ha puesto a 2 la selección de La Palma. Estaba yo desde antes, Juli, dándole vueltas al acta que hacemos nosotros aquí en la mesa. Y no me salían las cuentas de ninguna manera. Ya se ha corregido, afortunadamente. Continúa la diferencia para Gran Canaria de 2 en este caso. Tenemos ya a Servida. 7. Sí, porque Daniela sumó ahora el punto con Laura. Pero entonces la agarrada entre Alba Acosta y Adriana González. Está ahí donde está el error. El punto fue para Gran Canaria. Sí, pero ahí parece que se lo dieron a la palma. Yo voy a ir a la mesa a consultarlo, Willy. Vamos a estar mientras vemos la agarrada. Nos vamos a ir con una nueva protagonista, con una nueva entrevista. Beatriz, estás con una luchadora que tiene mucho que decir de la figura que da nombre a este trofeo. Sí, en un día histórico para la lucha canaria en categoría femenina, estamos homenajeando a otra luchadora histórica, Tella Ramos. Hay muchas luchadoras que coincidieron con ella. Una de las rivales con las que más le costaba luchar a Tella Ramos, nos cuentan, era Verónica Rodríguez. Buenos días, Verónica. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿qué recuerdas de aquella época? Y yo no sé si existe algún tipo de simulitud entre la lucha de aquel entonces y la que estamos viendo ahora. Pues no, para nada. La lucha antes se veía mucho más estilismo, mucha más lucha, mucha más maña, las contras de las mañas. Sobre todo Tella o Nina Carlos eran poderosas en las contras para eso. Pero bueno, estas niñas de todas maneras tienen un buen recorrido y les queda bastante que aprender. Es lo que iba a decir, incidir en eso, en que el espíritu, esas ganas de salir a la arena y de dar todo lo que tienen dentro, eso sí que no se ha perdido, ¿no? No, eso sí que no se ha perdido. Además, se ha visto que niñas de 13 y 14 años, con ese espíritu de estar ahí agarrando, estén como estén, están muy orgullosas. Estamos también orgullosas. Nosotras, como luchadoras de antes, estamos orgullosas de verlas y que siga la mujer en el terreno. Por supuesto, muchísimas gracias, Verónica. Seguir disfrutando. La palabra de una luchadora que compartió enfrentamientos, compartió Terrero con Deya Ramos, la mujer que da nombre a este torneo de selecciones insulares juveniles. Vimos la primera garrada entre Beatriz Neris y Miriam Viera, acabó en separada. Ya tenemos una nueva pareja, hace su primera aparición en esta final. La otra luchadora que le queda referente a la Isla de La Palma, en este caso, Silvana García. Sí, su tercera basa. Y ahora sí aclaramos, Willy, 7-8, efectivamente el marcador estaba bien. La duda que teníamos era la lesión. Cuando Alba Costa se lesionó, que los otros dijeron revuelta, pero consultaron entre los tres, le dieron la agarrada a la luchadora lesionada. Por tanto, ese fue el 5-6 para la Isla de La Palma. Por eso está correcto el marcador, 7-8 como está en el momento. Silvana García, Paula Martín, primera amonestación de ambas por pasividad. Pues aclarado queda esa pequeña confusión, el marcador. 7-8 se ha puesto a tan solo uno la Isla de La Palma. Francis, ¿cómo ha cambiado? Porque de esa salida en tromba llegó a ir perdiendo 0-5 La Palma. Sí, uno de los fuertes de Gran Canaria son las primeras sillas. Y ahora después se ha igualado con la salida así de Daniela y también la silla ahora de Bea, que ha hecho también unos buenos puntos. Lo mismo que de Alba, que también hizo dos puntos importantísimos. Pues ahora está llegando la parte de la lucha bastante igualada. Y ahora está Silvana, que también puede ayudar a Daniela a llegar a esa lucha arriba. Vamos a ver si pueden derribarse tanto Silvana García como Miriam Viera, la luchadora Gran Canaria. Pregadora, en este caso no es Miriam Viera, no, 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 está yo confundido. Es Paula Martín. Paula Martín, exactamente. Y Silvana García le da la primera, como vamos a ver seguidamente en esa repetición, la espigada luchadora palmera, también con muchísimo futuro por delante. Ahí vemos cómo toca para atrás y da en tierra con su adversario. Y ojo a este enfrentamiento. Mientras vemos esa acción repetida de Silvana García, que toma ventaja en ese enfrentamiento. Tenemos ya frente a frente Daniela Batista, ante otra de las luchadoras referentes, en este caso de Gran Canaria, Pino Morales Rodríguez. La luchadora está a temporada del Roque Nulo. Igual cruza la linaga procedente de los guanches de Arucas. Y luchadora que tiene unas características físicas muy, muy parecidas a las de Daniela Batista. Lo que decía Raquel Mentado, le van a ir poniendo luchadoras muy fuertes, muy potentes, para tratar de o bien tumbarla o bien, sobre todo, desgastarla físicamente. Los primeros no lloraron muy fuertes y ahora de las que ya sí Daniela va a tener que sufrir para ayudar a la arena. Y donde Daniela posiblemente pues deje parte de su... Pues se impone, vaya ejercicio de poderío ahí de Daniela Batista. No me lo puedo creer. No. No, yo creo que no. Acaba de... Puede que haya sido el golpe en la caída, se duele ahí de la rodilla izquierda. Decía yo que no me lo puedo creer, que veamos a tener otra lesión. Ojalá que no. Pero ahí vemos esa acción repetida, como vaya estado de forma. Intentó contrarlo, pero ahí... No parece nada raro, pero bueno... Se le dobló la rodilla ahí de una forma un poco natural, lo van a haber repetido. Ahí intentó tronchar, pero justo como se gira la rodilla izquierda... Espero que no, que solo... Ahí vemos esa nueva toma. Fue arrollada ahí literalmente por Daniela. Vaya mala suerte en esta final con las lesiones en este torneo en general. Vemos ahí la reacción del banquillo de Gran Canaria, como rápidamente se levantaron. La deportividad, nuestro deporte siempre... Daniela se preocupa también a las primeras de cambio, salen las mandadoras. Continúa la luchada y ya está en la siguiente enreda. Y ahora sí hace su aparición Miriam Viera, la luchadora del Maninidra ante Beatriz Neri. Hay que recordar que la primera agarrada fue separada. Exactamente. Miriam Viera que dio una lección de técnica en este fin de semana impresionante. Tiene una pardelera, Francis. Es una luchadora de las que gustan porque físicamente es bastante... Poquita cosa con respecto a otras luchadoras, pero que ella no... Lo que le falta a lo mejor de físico y de fuerza con respecto a otras, lo suple con técnica y de la buena, de la de alta calidad. 17 años, es verdad que con un peso de 67 kilos, muy en inferioridad. Y prácticamente la mayoría de sus adversarias, con 1 a 68, la brava, la espectacular luchadora del Maninidra. Y tiene la posibilidad Beatriz Neri de hacer un nuevo punto. Ya dejó por el camino a Carla Rodríguez y sería fundamental para las aspiraciones de la isla de La Palma. Y lo que caen de momento son las amonestaciones por pasividad. Sí, aquí Bea puede sacar un punto importante. Se quita Miriam del medio porque la verdad que Miriam es una luchadora que también a Daniela se lo ha hecho pasar mal muchas veces. Y puede hacer un punto importantísimo. Está intentando llevar la iniciativa, pero está en esa posición más defensiva Beatriz Neri. Y es muy difícil, hay que... La verdad que intenta descolocarla. Ahora responde ahí la luchadora Palmera también para no incurrir en pasividad. Pero se lo está poniendo francamente complicado. Tienen dos amonestaciones cada una. Tienen dos amonestaciones, mucho tiempo por delante. La luchadora Gran Canaria no está saliendo a demostrar su técnica, sino a intentar quitar por todos los medios a una luchadora que puede seguir haciendo puntos en el conjunto palmero como es Beatriz Neri. Pues ahora acaba de... Aforo a beber agua, a refrescarse un poquito. Tenemos ahí ese parón y nosotros lo vamos a aprovechar para irnos con una nueva entrevista. Beatriz, adelante. Sí, estamos con Texeneri García. Forma parte del cuerpo técnico de la selección de Tenerife. Estamos hablando de lesiones. Tenemos que preguntarte por Michelle Tomé. ¿Ayer se tuvo que retirar? ¿Cómo se encuentra? Sí, Michelle Tomé estuvo el día anterior con vómitos y diarrea. Ella, técnicamente, no debería haber luchado porque son virus. Pero ellas son unas campeonas. Y es verdad que ella después los nervios y todo se le juntó. Y ella quería luchar, se enfadó conmigo, pero no era viable y tampoco era sano, ni se estaba viendo un buen espectáculo. No se estaba viendo bien. Pero bien. Aparte de que tengo más luchadoras, en la primera estuve en el hospital con dos. Tengo cinco que traigo de Elizabeth Lozano. Pensaba que eran las mías, pero por desgracia o es el campo o algo pasa aquí, pero hay muchas lesiones. Independientemente de todo eso, ¿con qué sensaciones te vas? Muy buenas, yo muy buenas. Bueno, yo tengo, tenemos, se ve un futuro en la lucha femenina espectacular. Este es el reflejo. Yo, como amante de la lucha femenina y luchadora que fui, yo estoy súper orgullosa. Y en lo que es particular a mi selección, tenemos una selección que en unos añitos va a estar dando susto, lo tengo claro. Muy bien, y nosotros que lo contemos. Y ustedes que lo cuenten y yo que lo vea. Muchísimas gracias, mi niña. Gracias, venga, chao. Palabras de Texeneri García, perteneciente al cuerpo técnico de la selección de Tenerife. Y estamos viendo ahí los datos de Silvana García, la luchadora de 17 años, la bregadora del combinado de La Palma. Justo mientras hablaba Texeneri vimos cómo acabó en separada Beatriz, Neris y Miriam Viera. Junto, como tú decías, importante. Se pone, bueno, sigue a uno La Palma, pero es verdad que ha quitado de brega Beatriz a una luchadora importante como Miriam. Sí, la verdad que lo decimos. Vea creo que le ha echado una mano muy buena a Daniela, como el caso de Alba también. Son las que han estado hoy ahí, pues, de escuderas y la verdad que ya le han puesto la lucha prácticamente arriba. Y muy buen punto, sin duda. Ahora hacemos nuevamente la ronda de pronósticos, a ver si cambian de opinión. Francis García, Curri, David Llanes. ¿Quién va a ganar esta final? Al principio parecía que Gran Canaria iba a arrasar en esa salida de Antromba 0-5. Quizás ahora ya no... Yo creo que se va a imponer la mejor luchadora del torneo, porque no se le ve todavía demasiados gestos de cansancio, a pesar de todas las luchadoras que ha arribado este fin de semana. Y puede ser La Palma la campeona. Pues mientras vemos a Silvana García y a Paula Martín en la segunda agarrada. La primera fábula de la luchadora palmera. Francis, ¿cómo lo ves? Ya llegamos a la parte decisiva. Sigo pensando también, pues, como David, porque la verdad que Daniela, en la pasada luchada con ellas, sufrió más desgaste. Como decía Willy, pues parece que iba a ser el mismo camino, pero no. La ayuda de Bea y la ayuda de Alba han hecho que Daniela esté un poquito más fresca. Y la verdad que la veo muy metida en la lucha. Y en principio creo que puede ser ese plus. Pues será en el posterior enfrentamiento, en cuanto termine este duelo entre Silvana García y Paula Martín. Siguen cayendo las amonestaciones. Se impone la bregadora palmera, la luchadora del Tenercina, que era fuera de brega Paula Martín. La luchadora gran canaria perteneciente también al Mani Nidre. Lo vemos repetido. Primer empate de la luchada, Willy. Exactamente. Desde el 0-0 inicial, la palma ha logrado remontar algo que parecía muy poco probable. Empate a 9 en el marcador. Vemos la repetición como Silvana también muy bien. La luchadora viendo toda técnicamente con unas características físicas importantes. Erriba con esas manos en las bocamangas del pantalón a su rival. Para poner un punto importante para la palma y sobre todo para darle moral. 9-9 y con tres luchadoras cada vez. Y tiene la posibilidad de ponerse por delante por primera vez en la final Daniela Batista. Porque de hecho va a levantar la mano Pino Morales. Va a levantar la mano por lesión. Se hizo daño en la caída en la rodilla, ese mal gesto. Pero bueno, esperemos que no sea nada. A ver si a la Pino una pronta recuperación. Y que esté pronto... Vaya mala suerte que estamos teniendo. Hemos visto ya en esta final tres lesiones. Incluso Alba Costa que ha tenido que ser trasladada a un centro espilotalario. A Antonella García que también levantó la mano. Y en este caso ahora Pino Morales. La verdad que... Sí, la verdad que mala suerte hoy. Mala suerte del torneo. Mala que hemos contado durante todo el torneo. La verdad, pero bueno. 10 a 9. En el marcador se pone por delante la selección de La Palma. Por primera vez en esta finalísima. Entramos ya en la fase decisiva. Y parece... Ahí estamos viendo cómo se dirige hacia el banquillo Pino Morales, David. No tiene buena pinta porque está cogeando de forma más que evidente. Sí, ahí tiene ya su compañera, bueno, en el caso del staff técnico de Raquel Mentado, que le van a aplicar hielo rápidamente, como el alergésico antiinflamatorio que es. Y esperemos que no sea nada. Son deportistas, entrenan para ello y esperemos que solo sea esa caída. Le levanta la mano también. Pues, ahí está. En este caso, levanta la mano la capitana, Lucía Afonso, porque... Recuerda, Alba Costa. Alba Costa ha sido trasladada. Yo no sé si te había ocurrido esta situación, Francis, en todos tus años de luchador y ahora de mandador. Que un luchador o luchadora haya ganado un enfrentamiento y haya tenido que abandonar el terrero a un hospital. Y claro, la capitana en este caso levanta la mano dándose por caída en este caso. Es verdad que no, aparte que yo pensé que la lucha entre Adriana y Alba había sido revuelta. Es verdad que no quedó claro porque el árbitro hizo el gesto de levantó las dos manos. Y que luego se le tuvo que levantar la mano a la luchadora Gran Canaria, pero no, fue al revés, fue que se la dieron a Alba y... Bueno, pues... Pues ya tenemos también anécdota en esta finalísima. Otra luchadora espectacular técnicamente hablando, la que ya está en el centro de la arena, la luchadora Gran Canaria. Lorena Mateo ahí la tiene, protagonista en nuestra previa, la jovencísima luchadora del Santa Rita de Lomo, los frailes de la capital Gran Canaria. Y ya le hace frente a Silvana García. Aquí duelo de luchadoras tremendamente jóvenes. Es verdad que con estilos totalmente distintos, más alta, más corpulencia en este caso de Silvana. Pero una técnica... Siempre Silvana intenta coger las bocamangas del pantalón de su rival, con esa envergadura tan grande que tiene la luchadora Palmera. Una Lorena María Mateo Pérez, luchadora de 18 años. Y ahí bajo la atenta mirada de una bregadora que sabe lo que es ganar este torneo. Ahora un protagonista en taco en esa primera edición del Teya Ramos en ese triunfo de la selección de Gran Canaria. Olivia Ramírez y mientras veamos los datos de la luchadora que comparte vestuario con Olivia, en este caso Lorena Mateo, más joven. Silvana tiene 17 años, 1'84", más alta la luchadora Palmera. Pero como decíamos, una Lorena Mateo que sin duda iba a ser una de las revelaciones de la competición, pero a pesar de su juventud es una de las confirmaciones. Sí, no, Lorena lleva ya, bueno, ha sido protagonista en los dos Teya Ramos, una de esas luchadoras que encanta al público por su luchar. Y ya habrá una de las luchadoras referentes de la selección de Gran Canaria, una de sus destacadas. Pues cuando suelen ocurrir estas cosas que son luchadoras de sobrada calidad, son muy encontradas y lo que ha caído de momento son las amonestaciones por pasividad. Está llevando la iniciativa a la Gran Canaria, está intentando esa tronchada, está llevando el movimiento, está más defensiva en este caso Silvana, porque por primera vez en la final su selección va por delante, 10 a 9. Que tenga una selección tan compacta Gran Canaria es culpa, entre comillas, por ese campeonato juvenil que se lleva desarrollando hace años. Yo felicito desde aquí a la Federación Insular de la Isla porque se ha preocupado muchísimo por la cantera femenina y ahí están los otros tres finales. Lo que vienen haciendo pues de la mano del cabildo en esa competición, como bien dice, la verdad que Gran Canaria tiene un semillero importantísimo, tanto femenino como masculino y pues lo demuestran en este tipo de torneo. Exactamente, ahí se reanuda la primera agarrada entre Silvana García, Lorena Mateo, no estamos viendo lucha a pesar de que son dos excelentísimas luchadoras las que están en el centro de la arena. Pues lo que suele ocurrir, eso mismo, cuando son muy encontradas, acaban separadas, lo van a dejar todo para la segunda. Es verdad que Silvana esta temporada sigue arrastrando esa lesión de rodilla, pero sin duda también el futuro del combinado de la Isla de la Palma, exactamente lo mismo que Lorena Mateo en el de Gran Canaria. Han acabado ese minuto y medio sin poderse derribar, lo dejan para la segunda. Ahora Tinday Infante va a sumar el punto, va a poner el empate a 10 porque Alba Costa no se encuentra en el terrero y hablando de Infante vamos a hablar con un integrante de la familia. Beatriz, estás con su hermano, que yo creo, es la sensación que tengo que le encantaría cambiarse ahora mismo por Tinday, estar ahí, estarías menos nervioso. Sí, la verdad que lo paso peor estando fuera que dentro, o sea, mil veces prefiero estar dentro, si pudiera, pero bueno, me toca sufrir desde fuera y aunque lo pase peor, pero ahí estamos animando. Sí, ¿cómo lo ves? Complicado, para ambas, yo creo que está en un punto perfecto la luchada en el que se va a decidir por los mejores de cada selección, ¿no? Entonces está Silvana con Lorena, Daniel ahora con Tindaya, entonces vamos a ver, vamos a ver qué puede pasar, puede ir para cualquier lado. Ya Tindaya se impulsó el viernes, además ayer no luchó, ¿eso es una ventaja? Bueno, psicológicamente podría ser una ventaja, pero esto es una final, aquí ya no hay, las anteriores ya no cuentan, ya las luchas anteriores no cuentan y el marcador está a cero, digamos, ¿no? Entonces puede pasar cualquier cosa, Daniela está motivada, está en su casa, la afición está con ella, Tindaya está con muchas ganas y lo mismo, la afición está con Tindaya y con el equipo. Gracias, Dorama. Lorena sabía de eso y fue a por Silvana de entrada y pudo llevar a la arena. Es certero, esa atravesada bajita, cómo se giró con la mano en la espalda, bien apretada, lo celebra porque es un punto importantísimo. Daniela ya ha demostrado el nivel que tiene, pero ahora Tindaya está claro que le va a poner todo su empeño para intentar quitar a la luchadora palmera, ahí la vemos. Va decidida, por supuesto, Daniela Batista y cómo ha cambiado la situación de la final, esa acción que acabamos de ver, ese punto logrado por Lorena Mateo, la bregadora del Santa Rita, porque permite ponerse por delante, como decíamos, a Gran Canaria y no solo eso, permite que Tindaya Infante ahora sea pueda salir a defender, a esperar, a verlas venir ante Daniela Batista. Ahí los datos de la luchadora del Roque Nulo, frente a frente las dos puntales de ambas selecciones y en la primera fase en el duelo que enfrentó, el duelo que abrió este torneo, quedó eliminado Daniela Batista por amonestaciones. Exacto, exacto. Aquí el trabajo creo que está claro, Tindaya va a tener que... Ojo porque a la voz de ella acometió Daniela Batista. Daniela. ¿Cómo aguantó esa embestida ahí? ¿Cómo está? Daniela no se lo piensa, ella adentrada, va por todas y... Ahí lo vamos a ver repetido, la voz de Jane intentó toque por dentro, sacó esa mano derecha, no sé cómo calificar esa maña de... Con la mano a la solapa de Tindaya y también psicológicamente es importante demostrarle que va a salir a por todas y ahora le tocará responder a Tindaya. Sí, para no ser amonestada por pasividad, ha intentado una especie de sacón, yo creo que intentaba con ese poderío. Está muy fuerte Tindaya para poder reaccionar ante el empuje de la luchadora de Mirka. Con unas características físicas, ahí volvió a acometer, Daniela Batista se quedan sueltas, ya le reclama la afición palmera. Sí, ahí está, o lucha a toque de pito prácticamente o va a ser amonestada. Daniela ha llevado la voz cantante desde el principio, ha intentado tres, cuatro mañas. Tindaya, como buenamente ha podido, la ha frenado, pero tiene que atacar. Se safaron y le permitió que no sea amonestada, pero vamos a ver. Tiene que atacar o puede ser amonestada. Ahí se lo dice desde el banquillo María Ramírez. Cada vez más recordamos que las amonestaciones por pasividad son acumulativas, se impone. Daniela Batista no se lo pensó, acometió nuevamente a la voz de ya, se impone en la primera. Buel tiene ventaja ahora la luchadora de la selección palmera y lo vemos. Vaya poderío para levantar a una mujer de las características físicas de Tindaya. Sí, porque Tindaya también es que tiene una mercaduría, un poder importante también. Y la verdad que entró con todo de cadera y luego remató con media cadera. Se le pegó a ella, no dejó que se le escapara, se pegó completamente. Metió cuadril y con ese cuadril ahí vemos la imagen repetida. Vaya poderío. Es posible prácticamente zafarse de ahí, de ese empuje que tiene la grandísima luchadora. Hay que recordar que Juvenil, como decía, luchadora fundamental en el Tenercina, campeón de Liga de Tenerife una vez más. Sí, la verdad que está en un momento increíble. Va por su quinta rival, está enfrentándose ante su quinta adversaria en esta finalísima. Y volvemos a recordar una vez más. Viene hace menos de 24 horas, porque fue ayer por la tarde, de derribar a siete luchadoras de Fuerteventura. Podemos estar posiblemente ante una actuación histórica. Como decía mi abuelo, lo recuerdo siempre, como quien lava, lo está haciendo Daniela Batista, increíble. Por supuesto, sin quitarle ningún mérito a sus adversarias, porque Fuerteventura tiene un auténtico equipazo, una selección muy pareja. Y qué decir de Gran Canaria, la primera campeona de este torneo y una de las grandes favoritas. Lo decíamos al principio con nuestro invitado, con nuestro comentarista, con Francis García Alcurric, seleccionador de Lanzarote. Se estaban enfrentando en esta final la mejor selección, la más compacta, la más completa, ante la mejor luchadora. Y está en un estado de forma espectacular. Había cierta preocupación por saber cómo estaba su estado de forma, también su parte mental, después de su salida un tanto abrupta del Tenercina. Físicamente se la ve, vamos, insultante, está increíble. Y después mentalmente, como dices tú, pues ya pasaba mejor ese mal trago porque pasó con su equipo. Yo no sé si es la mitigación, pero bueno, le deseo tanto lo mejor a ella como a su equipo. Ahora está extra motivada, está en un torneo que ya el año pasado pudo ganar. Y aquí en su casa, pues entonces, está la motivación, pues vamos, a tope. Beatriz García, compañera, se está viviendo intensamente en los banquillos. Está recogiendo el reconocimiento del público Daniela Batista. Va a tener que dejarlo porque no ha llegado ni a la mitad del terreno. No pasa ni por el banquillo. Pero vaya, vaya tensión se está viviendo este momento porque podemos estar en el momento clave de la final. Sí, 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 en ambos banquillos, Tindaya Infante, que ya ha recibido instrucciones de todos sus compañeras, intenta ahora ante una Daniela Batista, que hay que verla, ¿eh? Cómo está de entera. Pues a la voz de ella atacó Tindaya Infante, no le queda más remedio. Tiene la primera agarrada en contra si Gran Canaria quiere ser campeona de esta tercera edición del Tellerramo. Y a punto estuvo, a puntito estuvo de sorprenderla. Sí, sí, la tuvo, la tuvo. Se fue por cogida de corba, se fue convencidísima porque tiene también mucha envergadura. Sabe luchar muy bien, lo vuelve a intentar. Ahora atravesada, se zafa Daniela Batista. Ahora está llevando la iniciativa la luchadora del reggae. Bonita agarrada. Se queda suelta, ojo, coquina de cabello, con fea Daniela Batista de forma espectacular. Acaba de poner el empate a once, lo celebra la afición palmera. Ahí lo ven. Vaya acción y qué valiente Tindaya. Cómo se la jugó. Una agarrada, pero de alta calidad. Sí, señor. Cómo atacó la gran canaria del Roque Nulo. Lo vamos a ver repetido. Qué acción y qué bien estuvo. Qué atenta Daniela ahí. Le fue por cogida de tobillo. Impresionante, es preciosa esta agarrada. Esto hay que verlo repetido muchísimas veces porque nos hace disfrutar mucho. Poderido Daniela, se va arriba, troncha. Pero mira cómo intenta. Casi le sale, Francisco. Pero qué atenta estuvo ahí la puntala del equipo palmero para imponerse en esta segunda agarrada. Pone el punto número once. Cómo lo celebra. Qué maravillosa es la lucha canaria y cómo hace disfrutar a los aficionados semana tras semana. De distintas generaciones, por supuesto. Y ese abrazo, esa imagen máxima de esportividad. Y sin duda es la quinta luchadora, el quinto punto que logra esta mujer. Daniela Batista está ante una oportunidad histórica. Lograr el doblete, reeditar el título de la temporada anterior. Pero ojo porque esta final no ha acabado ni mucho menos. Porque en pie por el combinado de Gran Canaria queda nada más y nada menos que Lorena Mateo. Y eso son palabras mayores. Poderido contra técnica. Vamos a ver quién es capaz de ganar este enfrentamiento final con once a once. La verdad que Lorena ya yo sé que ha pegado varias veces y le hace muy mal luchar. En once a once, pues ahora mismo los nervios tienen que estar a flor de piel. Así que a ver quién tiene la mente más calmada y quién se lleva la victoria. Una cosa que me sorprende de Daniela, Willy y Francis, es que en ningún momento ha mostrado ningún signo de cansancio. A pesar de la paliza que se ha dado este fin de semana. Pues nos vamos a ir con una nueva entrevista a instantes previos de que se decide esta final. Adelante, Beatriz. Bueno, con Víctor Batista. Él es el padre de Daniela. ¿Cómo lo está viviendo? Bien. Yo confío en ella. ¿Cómo se hace? Porque lleva un fin de semana histórico. Y a pasarlo está pasando mal. Lleva ya unos meses pasándolo mal. No se le nota nada. Deja ver si... Yo creo que sí. ¿De dónde le viene a la niña la afición por la lucha? Bueno, yo soy luchador del Candelaria y los Moroches también. El puñado y eso. Ha estado entrenando duro, a pesar de ya no tener equipo, ¿no? Ha estado entrenando aquí en el Candelaria. Le está surtiendo efecto. Sí. Gracias. Venga, tí. Las palabras de un padre. ¿Cómo tiene que estar esos nervios en la grada? No puede estar sentado porque... Segundo aviso para Daniela Batista. Tiene que presentarse en brega. Ahí ya está preparada la luchadora que queda en pie por el combinado de Gran Canaria. Lorena María Mateo Pérez, la bregadora del Santa Rita. Y ojo porque yo no sé si Daniela no se ha dado cuenta, pero ya tiene el segundo aviso. Estaba recogiendo el reconocimiento del público. No pasa ni por el banquillo. Eso me llama la atención. Ni un buchito de agua. Al centro de la arena para disputar el título de este torneo, de este trofeo. Teyla Ramos. Arranca la primera garrada entre Daniela Batista y Lorena Mateo. Y como si nada, levantada. Y ojo, cómo se ha aguantado Lorena Mateo. Vaya acción. Que no es nada fácil. Y cómo aguantó esa levantada en cadena de Daniela Batista. Vaya tensión, vaya nervio. Lorena es muy difícil de llevar a la arena. Ahí vemos con las dos bocamangas el poder que tiene Daniela Batista. Levanta, supera por supuesto en envergadura, en peso, en poderío. Pero cómo se mantuvo ahí con un cato. Se le quitó perfectamente. Pues se reanuda esta primera garrada. Empate a once. Aquí se va a decidir el título. El título del torneo. Teyla Ramos. Y qué bien. Amenazó por sacón y troncho hacia detrás. Poderío de Daniela Batista en la primera. Daniela es su sexta rival. En semifinales derribó a siete. Lleva trece luchadoras enfrentadas en menos de veinticuatro horas. Sí, contra Gran Canaria tiró también a seis el primer día. Sí, sí, sí. Es una cosa impresionante. Fíjate cómo no le sale de una forma y lo intenta de la otra por ese poder que le caracteriza y que ha demostrado en los últimos años. Intenta depender ahí Lorena Mateo. Saca la mano también, pero... Porque normalmente Daniela es el momento en el que ella arranca de explosión para arriba y las hace volar. Exacto. Pero Lorena frenó para no salir para arriba disparada y muy bien Daniela que al final... Aprovecha su propia inercia y ha demostrado, Daniela Batista, no solo poder físico, poderío de su edad, sino también inteligencia porque lo vimos en las semifinales, las siete luchadoras de Fuerteventura, usando distintas mañas. Es verdad que va ahí por ese sacón espectacular, ese sacón de camisa que tiene, pero también utilizando la inteligencia como en este caso la primera agarrada ante Elena Mateo. Está recogiendo reconocimiento del público. Francis ahora en el banquillo de enfrente, ¿qué puede estarle pasando por la cabeza a Elena Mateo? Por las mandadoras del... A Lorena, Lorena Mateo. Perdona, a Lorena, Lorena Mateo. ¿Qué puede estarle pasando? ¿Cómo puede acometer para intentar darle la vuelta a la situación ahora? Pues ahora ellos, después del gran luchador que pegó Gran Canaria y el gran torneo, pues a lo mejor estará un momento viéndose cabizbaja. Pero bueno, ella tiene que sacar lo que tiene, que te digo, es una luchadora excelente, que bueno, que ha puesto siempre muy serios apuros a Daniela y bueno, pues tiene que hacer como Tienda haya hecho antes, ir a por ella, intentarlo y tratar de empatar la lucha. Sin duda alguna, es verdad que tiene ante sí un reto bastante complicado, pero conociendo cómo es en este caso Lorena Mateo, no se va a rendir ni mucho menos, se va a dar por vencida, lo va a intentar, aunque es verdad que ya se le empieza a ver a Daniela un poco cansada, castigada físicamente, es lógico, ha derribado a seis contrarias, pero estado mental, bueno, la moral no le cabe en el cuerpo. A tope, a tope. Así es, y lo ha demostrado, sigue recogiendo el reconocimiento del público, si se puede, gritan. Y ya le ha dado el primer aviso Juan José García, así que tiene que volver a presentarse en brega. Giovanni Morocha, que ahí le daba también algunos consejos antes de salir al centro. Y ahí va, hacia el centro del terrero, la gran protagonista de esta final. Podemos estar ante la última agarrada de la finalísima, si se impone la bregadora Palmera. Si la gran canaria logra igualar, nos iríamos al desempate. Arranca esta agarrada marcador, empate a once. La primera favorable a la puntala del combinado palmero. ¿Va a ir a por ella Francia o va a aguantar? No, no, yo creo que Daniela entiendo yo que tiene que posicionarse en un pleno de una posición y esperar, o sea, es su trabajo y Lorena es la que tiene que arriesgar. Sin duda, ahora las va a ver venir, va a esperar, caen las amonestaciones por pasividad. En ese capítulo no tienen... Es la primera para ambos. No tienen mayor complicaciones en ese capítulo de las amonestaciones. Y... Tiene que ir a por ella, pero es que no encuentra la manera. El galvanía está bien posicionada. Además, ahora no tienen los hombros pegados, más difícil todavía intenta tronchar. Ahí a punto, estuvo de sorprender con esa tronchada, pero... Ha perdido la mano izquierda del pantalón, la luchadora gran canaria. Mira ahí Daniela Batista de reojo al marcador. Máxima atención, se está decidiendo el título. Caen las amonestaciones por pasividad. Segunda en la misma agarrada. Una mágica de afuera eliminada Lorena Mateo porque tiene una agarrada en contra. Está contra las cuerdas la luchadora gran canaria. Y es verdad que ahí sin agarre de pantalón es muy, muy difícil que pueda sorprender a una luchadora como Daniela Batista que está esperando su momento. Se está acabando el tiempo. Entramos en los últimos 10 segundos. No puede entrarle, lo va a tener que arriesgar a la desesperada. Uno, se acabó. La selección de La Palma renueva el título. La selección de Daniela Batista es campeona del trofeo Tella Ramos en la edición 2024. Esa es la imagen de esta finalísima. Recibe el reconocimiento de todos sus compañeras, de todo su equipo. Rompe a llorar Daniela Batista. Acaba de hacer historia porque La Palma es campeona de este torneo. Tella Ramos de selecciones juveniles. La verdad que increíble, Daniela. Ha pegado un campeonato brutal. Bueno, estaba claro, es una de las luchadoras referentes en Canarias y una de las referentes en categoría juvenil. Y la verdad que llegó un campeonato y merecida campeona. Lo intentó por todos los medios, pero... Mostraba la camisa del Candelaria de Mirka, el equipo donde está entrenando. Ahí también ese mensaje reivindicativo de la luchadora juvenil de La Palma. También la bandera de la selección. Saludo protocolario. Por supuesto, La Palma es brillante y merecedora campeona de este torneo. Gran Canaria segundo clasificado. Merecido este título, sin duda, Francisco. Para mí, sin duda. Daniela ha sido la número uno y la verdad que bien merecido este título. Ha sido un título merecido. Ha tenido una luchadora fundamental, Daniela Batista, en su último año juvenil. Y el próximo año seguramente vamos a ver a Daniela con una letra en su... En su clasificación de destacada. Entiendo yo que tiene que tener una letra. Ahí está preparada ya con nuestra compañera. Y no la desee. Con la gran campeona estamos. Daniela, ¿cómo sabe esto? La verdad que muy bien. Costó, pero lo logramos. Lo vas a recordar toda la vida, ¿eh? La verdad que sí. ¿Cómo lo has hecho, mi niña? Pues una por una, guila. Y si sale, salió. Y si no, y en este caso salió. ¿De verdad que no vas a luchar más hasta final de temporada? La próxima temporada, sí. Y a la regional, lo que cae de regional, no lo voy a luchar. Bueno, a disfrutar. Gracias. Gracias. De Daniela Batista, una luchadora emocionada, fundida físicamente, pero con la satisfacción del objetivo. Ha hecho campeona por segundo año consecutivo. La Palma inscribe el nombre de este torneo ante Gran Canaria. Y, bueno, estaba prácticamente sin aliento, pero me quedo con el mensaje. Lo hemos logrado, aunque ella haya sido la gran protagonista. Está claro. Además, sus compañeras le echaron una mano bastante importante. Derribó a seis rivales, pero hicieron puntos fundamentales. A pesar de ese 0-5 inicial, consiguieron llevar la lucha arriba. Se pusieron incluso por delante con ese 10-9 fundamental también para la moral de las luchadoras palmeras. Y un título más que merecido. Despedimos a Francis García Alcurri porque, como seleccionador de Lanzarote, está ya sobre la arena porque va a empezar el acto protocolario de entrega de trofeos. Excelente su comentario, por cierto, Will, lo de Francis García. Por supuesto, le damos las gracias a Alcurri. Y hablando de Lanzarote, tenemos que anunciarles que el próximo viernes vamos a estar en la Isla de los Volcanes, en la capital, en el Arrecife, para contarles en directo la finalísima de la Liga Cabildo Insular, de segunda categoría de la isla, como digo, de la isla Conejera. Y, David, ya tenemos final. Estaba esperando el Unión Norte de Aria y en el encuentro de vuelta que se aplazó en su momento, el Tao cumplió con los pronósticos ante el Unión Sur Tías. Tenemos final, por tanto, Unión Norte-Tao. Sí, una final esperada, quizás por cómo habían demostrado los dos equipos en la Liga, primero contra segundo. La ventaja era muy importante, favorable al conjunto del Tao. Puso, dio la cara, sobre todo, Argeo García hizo una luchada excelente. Estuvo a punto de conseguir la victoria, pero al final el Tao también ganó la vuelta. Es verdad que lo tenía muy, muy complicado. Unión Sur Tías, que basa prácticamente todo su potencial en el tinerfeño, en el puntal C. Argeo García, que es verdad que lo intentó, tenían que remontar, como tú bien dices, ese 9, ese 12-9 de la ida. Y el Tao ha demostrado que quiere pelear por esta final con un hombre, por ejemplo, como Acomar Elvira. Vaya estado de forma del destacado B del equipo de Teguero. Está en un estado de forma, ahí demuestra una vez más, imponente, perfecto técnicamente, muy poderoso. Y ha sido uno de los hombres claves, sin lugar a dudas, de que el equipo del Tao esté en la final. Sin duda, ahí está el mandador Ayora Carballo, del equipo del municipio de la Villa de Teguice. Lo intentó Argeo, es verdad. Por ejemplo, con agarradas trepidantes ante Paquito Reyes, pero lo tenía realmente complicado. Podía ganar el encuentro, pero tenía que ganar con una diferencia de más de 9 para meterse en esa finalísima. Y mientras tanto, el Unión Norte, después de haber descado por el camino en semifinales al Tinajo, el equipo del Valle de las Mil Palmeras, el equipo norteño, ya está esperando rival y va a ser una finalísima apoteósica. Se decidió este encuentro en este enfrentamiento entre Roberto Barrio y Argeo García. Vaya acción, la del luchador del Tao. Espectacular una vez más, Barrio, pero ya llegaba Argeo también quizás a este enfrentamiento mucho más cansado y consiguió la victoria del conjunto visitante. Ahí se certificó el pase a la gran final del Tao ante el Unión Norte. Lo vamos a ver el próximo viernes en directo aquí en Terrero y Gloria. Y de Lanzarote nos marchamos al centro de la arena porque nuestra compañera Beatriz García está con nuevos protagonistas adelante. Sí, con Lorena Mateo, la cara amarga de esta final, me ha sorprendido algo que me acaba de comentar. Yo le decía, bueno, le quedó un año más en el torneo Tella Ramos porque todavía no cumple. Digo, ya no te vas a enfrentar más a Daniela Batista. Y me dice, es que me gusta enfrentarme a rivales así. Lorena, ¿cómo es eso? A mí me gusta enfrentarme con Daniela, entre otras luchadoras fuertes, porque yo me puedo superar y me encanta pegar con ellas, aprender cosas nuevas, nuevas maneras de luchar, cómo defenderlas. Y así me enriquezco yo y se enriquece ella, que es lo bonito de la lucha canaria. Ahora con un sabor agridulce, no sé si eres capaz de darnos un balance de lo que ha sido para ti este fin de semana. Para mí ha sido un fin de semana duro, se ha competido bien por parte de todas las selecciones, tanto Tenerife, Fortentura, todas. Y creo que se ha disputado ahora mismo una gran final, en la que se ha dado un gran espectáculo. Y que a pesar de no haber ganado, nos llevamos en los momentos aprendidos, la compañía que hemos podido tener a lo largo de este fin de semana y los momentos, por supuesto. Qué bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Gracias a ustedes. Las palabras de Lorena Mateo ha dado la cara, por supuesto, como representante de las subcampeonas de este torneo. Además, una Lorena Mateo que sabe de las circunstancias. En la primera edición del 2022 abrió este torneo, la primera agarrada en la historia del torneo Teller Ramos. Lo abrió ella y acaba de cerrarlo, o sea que durante un año va a estar en la historia, Lorena Mateo. Nos quedamos sin tiempo para más, David. Les emplazamos el próximo viernes en esa final de la Liga de Lanzarote. Pero antes de marcharnos, sí queremos tener un mensaje para un joven luchador de la cantera del Maxorata, para Rodrigo Cabrera. Ha hecho un llamamiento por las redes sociales el conjunto del Maxorata de la Isla de Fuerteventura. El jovencísimo luchador de la cantera del conjunto de Trajalejo necesita urgentemente donantes de médula. Con ese código QR que ven en las redes sociales del propio club, en las redes sociales de Terrero y Gloria, pueden colaborar. Es muy sencillo, una simple extracción de sangre y necesita Rodrigo Cabrera, nuestro puntalito del Maxorata, necesita la ayuda, la solidaridad de la familia de la lucha canaria. Y seguro que lo va a conseguir porque se está volcando las redes sociales, se está volcando el mundo de la lucha canaria. Rodrigo va a estar bien próximamente seguro. Mucho ánimo. Pues desde aquí, desde la Isla de La Palma, desde Mirka, le mandamos ese mensaje de ánimo. Y a todos ustedes nos despedimos, les empezamos para dentro de siete días, para seguir disfrutando aquí en Terrero y Gloria y en Televisión Canaria. Un saludo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.